love of money is the root of all evil está inspirado en una antigua estampilla china esta pieza combina pinceladas y rayados arquitectónicos con colores y expresiones impresionistas el marco verde con sus esquinas cóncavas y trazo irregular se inspira en un billete de un dólar con una mirada un poco street art el mensaje cifrado en las esquinas está inspirado en un viejo adagio que dice que debemos amar a las personas y usar al dinero y no al revés